El Encanto de los Andes, Poemas Peruanos, Imágenes Poéticas de Perú, El Encanto de los Avelinos, El Camino a un Ixcoto. Esos fueron anteriores a los que ahora presenta, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Ha sido laureado por diversas instituciones. Ha recibido reconocimientos en San Jerónimo de Tunán, en el Valle del Mantaro, en Cerro del Pasco. Tiene conocimientos también como mejor columnista del año 2004 y 2006 en Estados Unidos, la gran luz de la ciudad de San Jerónimo de Tunán, el mejor del año por la cena regional, poeta y editor en silencio 2006 por la Corporación de Prensa Autónoma. Ha sido distinguido como visitante ilustre en San Jerónimo de Pasco y Bayar, en el Instituto del Bosque de Piedra, por ejemplo, ¿no? Y el primero de noviembre del 2007 recibió su título como Doctor en Artes y Educación de la Universidad Berford de Texas, Estados Unidos, con sus estudios, experiencias, escritos y obras públicas. Asimismo, ha sido nominado periodista honorario por el Conlegio de Periodistas de Prensa Autónoma.